Y bueno, pues felicidades. Felicidades a la sabrosísima, felicidades a Raúl. Y bueno, pues gracias por la invitación y pues estamos a toda madre. Gracias. Y bueno, mi querido Timo, está tu pantalla, a ver si la puedes conectarte tú. Estás entrando, pero bueno, empezamos. Raúl, pues platícanos de este tema que, mira, ya se conectó el Timo. Timo, ya en plan solista además y como siempre muy colaborativo, muy colaboras con muchos grupos. Así es, hermanito. Muy contento de cotorrear con la banda. Acostumbrado a siempre verte en el escenario. Hoy te veo con un graffiti bien chido de fondo. Así es, brother. Es mi pared. Eso sí. Como está adornado tu cuarto, ¿no? A huevo. Pues muy contento, mi chava. Qué chido que se arman estas ciberpachangas y pues feliz, feliz de darle candela a la música con la sabrosísima. Perfecto, brother. Y bueno, la sabrosísima. Platícanos, brother, de qué se trata, por qué están todos estos compas aquí contigo, mi querido Raúl, por favor. Pues primero que nada, muchísimas gracias a todos. A ti, Chava, por el espacio y por haber accedido a que hiciéramos este lanzamiento directamente contigo. A Timo, evidentemente, por animarse a participar con nosotros y a nuestros invitados. La verdad es que es un honor para nosotros poderlos tener acá. De alguna forma nosotros los tenemos pues como muy idealizados. Crecimos con su música y ahorita estar colaborando de esta forma, pues es todo un honor. Muchísimas gracias. Y pues nada, la intención de hacer esta transmisión es poder hacer el estreno como tal exclusiva. Vamos a ver por primera vez el video completo de Te estoy queriendo antes de que se libere pues ya en plataformas, antes de que se libere en YouTube. La intención es ahorita como tal la primicia verlo y ser los primeritos en poderlo ver, poderlo platicar, que Timo nos cuente cómo surge esta composición. Esta composición es totalmente de él. Y también platicarles un poquito cómo fue la producción pues del video, ¿no? O sea, lo vemos, lo vamos comentando, qué impresiones nos pueden dar este pues David, Gazú, cómo lo ven, ellos cómo lo perciben desde sus respectivas áreas. Y finalmente pues comentarles, ¿no? Fue un rollo poder hacer este video. La verdad es que nos costó muchísimo tiempo, no nos cuadraban tiempos, no nos cuadraba la logística, tuvimos que modificar la historia como tal porque pues la idea inicial no conseguíamos los elementos. Pero al final creo que se hizo un video bastante, bastante chido. Creo que tiene como mucho contenido, tiene mucho mensaje. Y pues la intención es esa, que lo veamos aquí por primera vez y que la gente que está conectada, que lo está viendo, sea de los primeritos en verlo antes de que se transmita en redes sociales, antes de que salga en YouTube y pues que nos vayan dando como su reto. Perfecto, también se integra la plática, el buen Piero, Piero, este, un abrazo carnal, también un músico muy importante, además de, de, este, este gran empujón que le ha dado a la música de fusión y, y al ska, este, pero Timo, platica, pero cómo nació esta idea, cómo es que, este, este, haces este tema para la sabrosísima. Mira, mi chava, generalmente mi, mi gran oficio, más que andar tocando y andar tocando la lira, mi gran oficio es hacer canciones. Entonces, realmente me la paso componiendo gran parte del tiempo y cuando trato de ensayar, cuando me pongo a ensayar para un show, termino componiendo, ¿no? Cuando quiero tocar la guitarra un rato, termino componiendo y es una especie como de, como de zona divertida y segura y bueno, te estoy queriendo, es una rola que nació hace más o menos un año porque estaba produciendo un disco de una chica colombiana y su perfil era un tanto romántico, meloso, amoroso, pero yo quería ponerle un poco de, de sarcasmo, ¿no? Como que la rola se sintiera un poquito agridulce. Entonces, cuando me di cuenta, estaba haciendo un ska, que entre me, entre que me enamoraba y al mismo tiempo me daba risa yo mismo, ¿no? De, 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 pues ya sabes, la, la enfermedad más hermosa que todos podemos sufrir es el amor, mi chava Rock, ¿no? Todos somos rudos hasta que, hasta que alguien nos da un mazapanazo en el corazón. Entonces, esta canción tiene un poco esa tragicomedia, esa, esa sensación agridulce, ¿no? Del sarcasmo de lo que representa estar enamorado y es una de esas canciones afortunadas que salió de un jalón, ¿no? Este, la letra es completamente mía, la música. De un jalón de churro, de un jalón de tabaco. Un campechano. No, de un, de un, de una escrita, pues, o sea, cuando una, yo siento que, no, suena. No, de una escrita, de una escritura, este, hay canciones que, bueno, pues todos los que andan por acá son grandes, compositores y hay canciones que hay que trabajar, hay que machetear, hay que cambiarle versos, las rimas, saber si el acento está correcto, si la acentuación, etcétera, ¿no? Si el mensaje que quieres decir es el ideal y hay, hay veces que hay que tallerear mucho una canción. En el caso de Te Estoy Queriendo fue una rola que salió completita a la primera y creo que esas canciones son las más afortunadas, ¿no? Si, si me remonto un poco a canciones que, que he escrito de un, de un solo trabajo, por ejemplo, Psicótico de los Victorios fue una de esas rolas, ¿no? Cursi en mi, en mi formato solista fue una de esas rolas y entonces cuando la rola sale completa y me doy cuenta que tiene un gancho, uno de mis, de mis, de mis guías es que siento que la canción ya la oí en algún lugar y entonces eso me hace saber que la rola tiene el balance perfecto entre sentirse medio clásica y sentirse medio nueva y entonces es ahí donde creo que hay una buena rola, ¿no? Tal cual el caso de Te Estoy Queriendo y literal luego vino la invitación por parte de la Sobrosísima para hacer un feed, para trabajar juntos, etcétera y yo les dije, güey, neta, no, el destino no hace bromas, güey. Hay una canción que creo que entra perfectamente en su concepto porque yo he escuchado las rolas de La Sabrosísima, me laten, me laten mucho y sabía que esa canción se podía ajustar, ¿no? Muy bien como a la talla melódica y sonora de La Sabrosísima. Entonces se las enseñé, pues le prendió a la banda y empezamos a afinar algunos detallitos, terminó siendo, como te digo, un poco una historia de risa, del amor, de burlarnos un poco nosotros mismos, ¿no? De que estoy haciendo una sarta de estupideces porque estoy enamorado y qué bonito estar haciendo estas estupideces, ¿no? Entonces al final es una canción romántica pero no ciega, es una canción que me deja ver que estoy en la lela y que así me gusta estar, ¿no? Entonces creo que en la voz ya de La Sabrosísima, todo lo que le metieron, el rulo, todo lo que le metió la banda, la enriqueció. Cuando vinieron a grabar las voces aquí se puso chidísima la fiesta, ahí estaban cotorreando, ¿no? Entonces creo que hicimos una muy buena química, un buen equipo y creo quien más lo agradece al final es el público, ¿no? Quien dice, gracias por una buena rol. Por supuesto y qué bien que nos comentas esto porque como compositor, pues obviamente sabíamos la participación que tenías y también las colaboraciones que se hace con la gente de los grupos que has estado o que has pertenecido. Pero ahorita ya que de estos propios temas, ahorita también tus canciones, muchas felicidades, Timo, creo que estás creciendo como compositor, eso me da mucho gusto. Ahorita a ver qué opina la gente de este tema, pero quisiera, bueno, primero darle la bienvenida. Piero, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Aquí peleándome con la tecnología. ¡El carnal Piero! Pues muy contento, muy alegre con esta conversación y agradeciendo la invitación a la sabrosísima y también con mucho agrado y gusto por el tema, ¿no? Fresco, bien producido, bien trabajado, es un tema redondito ya para que abundo porque mi hermanito Timo ya lo dijo todo, pues se agradece, ¿no? Efectivamente se agradece un material fresco y feliz porque este movimiento parece que nunca, nunca tendrá fin, ¿no? El ska, vienen compositores, van, pero siempre el ska permanece y qué bien, qué bien y qué padre agradecemos una rola, una buena rola y una buena, y un buen fit, ¿no? También, un gran fit. Un gran trabajo, Gazú, Gazú, un placer y también, este, pues yo no te relacionaba tanto en el ska, pero por supuesto que te relaciono siempre con mucho, con muchas bandas, con los músicos jóvenes, porque además tú eres un personaje que estás escuchando todo el tiempo música. Pues tengo la fortuna, gracias, tengo la fortuna de conocer a Raúl de hace muchos años y hace ratito le hablé y le dije, ¿sabes qué? Pues antes que nada, felicidades porque me consta el esfuerzo, ¿no? Me consta cómo, cómo soñó con, desde antes de la sabrosísima, cómo la fue formando, cómo la fue forjando y de repente, pues, llegar a escuchar una rola así, de bien hecha, sin pretensiones, una buena rola y un video hecho con ganas, se agradece, ¿no? En este mundo que es como pura, pura superficialidad, de repente algo así, lo, lo tomas bien, viene bien y yo creo que es un momento importante porque, pues ya vemos que hay demasiada mierda por ahí afuera, ¿no? Entonces, esto realmente se agradece y, pues, todas las porras y todas las bendiciones para que esto deje huella como debe de ser. Muchas gracias. Por supuesto, y qué mejor descrito, ¿no? Directo, de una vez, sí, hay demasiada mierda afuera, brother, ¿no? Pero, como dice Piero, qué bueno que también se unen los músicos y que se está demostrando además de que se hace un trabajo ascendente como el que está haciendo también la parranda magna, mi querido. ¿Cómo estás, brother? Muy bien, muchas gracias, pues, aquí ya toda la banda ya está reunida, pues, otra vez saludos a todos. Sí, no, y bueno, ya tu opinión, obviamente, de la sabrosísima. Sí, claro, pues, es un grupo que tiene mucha, yo le diría mucha, mucha, mucha versatilidad y también tiene mucha energía y, pues, mucho talento, ¿no? Hemos estado con ellos en algunos eventos, en escenarios y, pues, hemos tenido el gusto de escucharlos, de platicar con ellos, también platicar con gente que trabaja con ellos y que también conocemos desde hace mucho tiempo. Y, bueno, pues, es un honor y un placer, ¿no? Estar aquí con Raúl y estar acompañándolo y estar también con toda la banda, ¿no? Que estamos aquí. Y, bueno, pues, siempre me llevo un muy buen, una muy buena impresión de lo que hace la sabrosísima dentro de los eventos con el público y también lo que hacen en el estudio, ¿no? De grabación como, pues, ahorita ya ustedes creo que han dicho todo acerca de este nuevo tema y, bueno, pues, qué, qué chido que, que se sigue haciendo producciones, ¿no? Este, dentro del SCA y que, como dijo Piero, pues, ojalá que esto no se termine, ¿no? Y, pues, felicidades nuevamente a la sabrosísima. Sí, la sabrosísima. Y, bueno, este, Raúl, me gustaría que me platicaras algo de, obviamente, de la sabrosísima, sobre todo, este, el trabajo que han venido realizando. ¿Ya cuántos años del grupo? Esa es una pregunta que se me complica muchísimo porque, en realidad, como decía Gazú, la sabrosísima, como empezó a gestarse por ahí del 2013, yo creo, aproximadamente, pero al final era como, como entre que sí quiero, no quiero, me da miedo, no sé por dónde, tal vez por aquí, tal vez por allá, pero fue hasta 2016, más o menos, que tuvimos como la, la fortuna de crear un equipo de trabajo sólido que nos permitió, de alguna forma, empezar a trabajar, pues, más profesionalmente, empezar a producir canciones que tenían más forma, más estructura, justamente como toda, estaba más permeado de, de esta parte profesional, empezamos a producir videos, empezamos a generar como más contenido, pues, tanto multimedia, empezamos a ir a, a eventos, pues, mucho más chidos, y de alguna forma, a partir de, de, de ese momento, que fue cuando empezamos a lanzar el disco Scanova, fue cuando empezó a tener como, como mayor alcance, fue cuando empezamos de alguna forma a ir creando poquito a poco, pues, un, un pequeño grupo de gente que le gustaba lo que estábamos haciendo, que acudía a los eventos, que cantaba las canciones, y para mí ese es como el parte agua, ¿sabes? Es como que, eh, cuando empezamos a trabajar ese disco, fue cuando yo me di cuenta que La Sabrosísima realmente era un proyecto que podía conseguir mucho, si se le sabía, eh, trabajar, si se le sabía, eh, darle como las herramientas necesarias, entonces, me, me, me conflictó un poquito saber como dónde nace Sabrosísima, porque Sabrosísima nace, pues, hace muchísimos años en mi cabeza, y con ganas de hacer cosas, con gente que, que le ha venido a sumar, que, desafortunadamente, por X razón, ya no está, pero que dejó algo en la banda, y tengo mi parte aguas, ¿no? Que es cuando se empieza a producir Scanova, y que todo empieza a ir, pues, un poquito mejor, ¿no? Entonces, este, pues, básicamente, creo que es, es así como, como nace Sabrosísima. ¿Scanova, entonces, en qué año fue? ¿Scanova, el primer sencillo, salió en dos mil dieciséis, por ahí de octubre, septiembre, octubre de dos mil dieciséis, fue que se empezaron a lanzar los primeros sencillos, lo presentamos ya en forma en noviembre del diecisiete, hicimos una, una presentación formal como tal, lo presentamos en La Hija de los Apaches, este, se puso súper chido, invitamos a muchas bandas, este, amigas, la verdad es que se puso bastante bien, entonces, básicamente, finales de dos mil dieciséis, a finales de dos mil dieciséis, este, fue todo el lanzamiento de los sencillos, la promoción, y, pues, básicamente, todo el contenido para poder llegar a una presentación formal que tuviera, pues, ese empuje, ¿no? Ese alcance del resultado de lo que habíamos trabajado, pues, durante todo ese año. Claro, o sea, en buen cristiano, o sea, te estás quitando años, brother, ¿no? Sí, algo así. Como le vamos a hacer todos. Sí, algo así. No, pero, pero tienes razón, ¿no? Ya, a partir de cuando empezaste, empezaron a ver esto ya más en forma, cuando ya empieza la creación, es cuando es, como que es el banderazo de salida de la banda, ¿no? Exactamente. Y bueno, vienes Canova, y ahorita viene este tema, este, este tema, ¿qué fue lo que, este, te dio de confianza de Tim, o qué, o sea, qué, qué fibra, o qué, qué es lo que, además de la amistad, o por supuesto, pero qué fue lo que te dio la confianza para que hiciera un tema para la banda. Pues nosotros, evidentemente, ya habíamos venido siguiendo el trabajo de Tim desde que estaba en Salón Victoria, ¿no? Era como todo, todo el trabajo que venía haciendo. Cuando él empieza a trabajar en su formato solista, pues ya empezamos a ver un poquito más de, de, de ese timo que está fuera de, de una banda, ¿no? Que es un timo independiente, es un timo que está trabajando cosas diferentes, porque incluso, pues no, no nada más produce ritmos, pues, escaseros, ¿no? Está haciendo un monte de, de, de cosas bien interesantes que nos llamaba muchísimo la atención. Nosotros, de repente, era como mucho preguntarnos con quién vamos a producir el disco, este, cuánto dinero tenemos, con quién sí nos alcanza, con quién de plano, pues a lo mejor hay que seguirle trabajando. Y de entre todas las opciones, nos interesaba, nos llamaba mucho la atención podernos acercar a Tim o poder saber qué podíamos hacer con él. Y como él dijo hace ratito, o sea, se cruzan como, como los caminos y nos acercamos. Él nos dice, pues, como anillo al dedo, tengo esta canción, nos la comparte y justamente cuando, cuando yo la escuché, sí fue como ese click instantáneo de decir, esto es lo que sabrosísima hace, o sea, esto es lo que nosotros hacemos y es a donde quiero llevar a, a, a la banda. Y entonces dije, sí, o sea, le dije a mi hermana que es, eh, la manager de la banda que nos ha conectado con todas estas personalidades, con ustedes incluso. Saludos a mi hermana. Sí, saludos a mi hermana. Y le dije, sí, sí. Y le dije, sí, o sea, sí, sí quiero sacar esta canción, sí me gusta, sí me interesa, este, pues vamos a darle, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo lo, lo vamos a hacer y pues afortunadamente te digo, a pesar de, de las complicaciones que tuvimos en la producción del video, este, creo que el resultado, yo estoy súper contento, creo que, que le hicimos como honor a la rola, creo que es, además, llevábamos ya un ratote sin sacar nada y otra vez volver a, al mapa con, con este tema, con este video, creo que es un, un, un gran producto. Sí, seguro, seguro que así lo es, ya estamos por ver el video, gracias a todos los que están haciendo comentarios, veo también muchos músicos aquí presentes, manda saludos también a Tremenda Corte, Mikro Ska González, dice aquí andamos, o sea, ah, por cierto, qué bien, saludos a Manuel Loco que acaba de salir del COVID, este, ahí nos estuvo. No más, el Manuel Loco, nos estuvo reportando, su caso, y pues bueno, ya, ya estamos a punto de verlo, espero yo no cagarla, porque no soy tan bueno en esto, pero agradezco, me he hecho pato. Vamos a compartirlo y a ver qué opinan, ¿no? A ver qué les parece. Ven, nada. Déjame ver ya nada más dónde estoy, compartir video, te estoy queriendo, aquí debe ser. Y, y si guardamos silencio para que nada más jale esto, ¿sale? A ver si se ve. Perdón, creo que no tiene audio, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, no se está escuchando. No se está escuchando. No tiene audio, no tiene audio, pero va a salir, va a salir, no hay prisa. A huevo que ni modo que soy yo, medio güey, ¿verdad? Decía mi papá, eres medio güey, hijo, y decía, pero no más de un lado. Y decía, ¿de qué lado? Pues del lado que lo veas, hijo. Sí. A ver, sigan hablando tantito ustedes, yo me destino el audio, pero hablen ustedes. Yo la neta es que quisiera agradecer, neta, a los músicos que están cotorreando acá, al Piero, a Gazú, a toda la banda, a la parranda, que destinar un rato de su tiempo es yo creo que lo más valioso, carnal. Les agradezco mucho porque cada uno podríamos estar haciendo X cosa y darnos un ratito para cotorrear y sobre todo para resaltar algo muy importante que dijo Piero, que es hacer estas redes entre bandas, ¿no? Yo creo que todos nos conocemos de toquines, todos nos hemos visto medio pedos, medio estresados, medio felices, y el hecho de contactarnos un rato, carnal, es algo muy interesante, muy atesorable, ¿ves? Yo ubico siempre a Piero, siempre, carnal, te ubico chambeando, brillando, bien movido, carnal, ¿no? La parranda, pues, ¿qué te digo? Reverendo, reverendo, madre, mis carnales. Y bueno, Gazú, realmente una institución en el rock and roll, carnal, y creo que hacer esto nos hace ver que podemos compartir, que podemos sentarnos a componer rockeros con regueseros, con escaseros, con latinos, yo qué sé, y sacar buenas rolas, ¿no? En el mainstream, ¿no? Mucha gente está combinando y sumando esfuerzos, y creo que hacerlo en la música independiente es igual de valioso, ¿no? Recién bandas como Panteón o como Shenka, o bandas como La Tremenda, ¿no? Que va a lanzar un sencillo con El Gallo Rojo y con Desorden Público, creo que eso nos hace crecer, eso también nos, como que nos aliviana, le da mantenimiento al ego y nos hace entender que no somos únicos y que no le estamos haciendo el favor a nadie, ¿no? Sino que estamos sumando esfuerzos y que nos hacemos más fuertes realmente como escena independiente, y creo que eso nos puede hacer muy chido. Esto nos daría pie para un día chambear algo con el Piero, para un día hacer algo parranda, etcétera, yo qué sé. Por favor. Y que podamos sumar, carnal, porque es algo muy rico, ¿no? Sí, sí, aparte es gratificante encontrarnos, ya sea en los escenarios o por este medio, después de todo lo que ha pasado, ¿no? Que sobrevivimos al apocalipsis, estamos... O sea, en realidad, para nuestro modo de vida, para el show business, para todo el espectáculo, fue el apocalipsis. Y aquí seguimos, entonces, pues esa experiencia es muy, muy gratificante, ¿no? Volvernos a juntar, volvernos a echar una plática y volver a proyectar, ¿no? A ver qué viene, qué vamos a hacer, qué vamos a... Pues como esto, ¿no? Que acaban de hacer con Raúl. Qué padre, qué gusto, qué gusto verlos y qué gusto que ya estamos otra vez aquí en la lucha, ¿no? En lo que nos gusta, en la música y dándole. Que parece que se está recuperando, ¿no? La escena, mi Piero. Ahí va, sí. Ahí va, ahí va. A mí me gustaría saber, Gazú, aprovechando que andamos por acá, como decían hace ratito... A ver, vamos a probar a ver si ya funciona, ¿sale? Sí, 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 vamos. No se deja, no se deja, mi chava. No, sigue sin sacar audio. Ahí está. Ahora sí, ahí viene. Mi mérito. Sacarte de mi mente, mi estilo adolescente, ya vuelo atrás de ti. Ahí está. Besarte se ha vuelto más urgente. Venga. Ahora sí. Estreno internacional. ¡Esto es el final! ¡Esto es el final! ¡Esto es el final! ¡Ok! En la combinación. ¡La sabrosísima! ¡Y el Pacheco! ¡Suena! Ya no puedo sacarte de mi mente, mi estilo adolescente, ya vuelo atrás de ti. Besarte se ha vuelto más urgente, que todos mis pendientes, tal vez ya enloquecí. Me llegan todas las películas de amor. Me llegan todas las películas de amor, y en las novelas más ridículas y al beso siento que somos tú y yo. Te estoy queriendo cada día más, es tan patético y al mismo tiempo hermoso y quiero más. Me estás cubriendo sueños, realidad, estoy flotando en una nube, pero debo aterrizar. Despierto, y tú eres lo primero, que busco en mis mensajes, que cursi me volví. Escucho canciones en spotty, me ponen como un zombi, me hacen pensar en ti. Me llegan todas las películas de amor, y en las novelas más ridículas y al beso siento que somos tú y yo. Te estoy queriendo cada día más, está patético y al mismo tiempo hermoso y quiero más. Me estás cubriendo sueños, realidad, estoy flotando en una nube, pero debo aterrizar. Tengo tantos planes, ven te invito a vivir, debo confesarte que esta rola es para ti. Antes de acostarme, miro un rato tu perfil, quiero en un tatuaje los momentos junto a ti. Te estoy queriendo cada día más, es tan patético y al mismo tiempo hermoso y quiero más. Me estás cubriendo sueños, realidad, estoy flotando en una nube, pero debo aterrizar. Estoy flotando en una nube, pero debo aterrizar. Te estoy queriendo cada día más, es tan patético y al mismo tiempo hermoso y quiero más. Me estás cubriendo. ¿Qué les pareció, carnales? ¡Yeah! ¡Felicidades! ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¡Chingón! Muy bien, maravilloso. ¡Qué chido! Está bien chido el video. Yo había visto fragmentos, pero está bien chido. ¡Felicidades, mi Raúl! Creo que se ve dinámico, se ve divertido ahí echando rock. No me veo tan viejo. ¿Qué sabes? Eso es bueno. Y bueno, pues la historia está un poco cruel y un poco realista. Creo que hay el mensaje del amor libre, del pride, de que amor es amor. Creo que es un mensaje muy, muy claro. Entender que hay que romper esas ideas. Mi compa, pues pobre güey, muy mamey y todo, pero salió sobrando. Está chida la historia, está chido el video y creo que un buen manejo de imagen. Está divertido, Carnal. Muchas gracias. Sí, al final les decía yo que fue un poquito complicado poder aterrizar como lo que se iba a hacer. En un inicio, la idea que nos había dado Pani, la saxofonista, ya fue la que nos dijo como, quiero hacer algo que sea como inclusivo, que sea como esta cara del amor, que pues no es como tan comercial, ¿no? En los videos y nos propuso una idea, estuvo súper chida, pero por temas de logística ya no la pudimos hacer porque era en una escuela, necesitaba como mucho, pues mucho equipo, ¿no? De escuela. Fue un tema poder conseguir escuela, fue un tema poder conseguir alumnos y demás. Total que nos estaba comiendo el tiempo y por temas de logística fue como, pues vamos a darle un giro, vamos a mantener como la idea de que el amor de los personajes pues ya en esta línea y se nos ocurrió como esta parte, ¿no? De decir, pues vamos a contar la historia de una chavita que de alguna forma pues tiene una relación con un vato, pero el vato pues la trata feo, no le toma como mucho caso, no la trata como reina, ¿no? Y entonces conoce a otra chica, ahí se da cuenta de que pues a lo mejor era por allá, ¿no? No era por donde ella le estaba intentando y pues ahí hay química inmediata, se desatan, total que se terminan pues cazando, ¿no? Y entonces de alguna forma pues las condiciones, ¿no? De no poder contar con lo primero que necesitábamos, pues nos lleva a terminar contando esta historia que al final, digo, a mí me gustó bastante, las dos historias me gustaban, bueno, pero esta que se terminó haciendo me gustó bastante, creo que las dos chicas, Fer y Jazz, lo hicieron súper bien, o sea, creo que fue un casting que ni siquiera bien planeadito hubiera resultado. La verdad es que muchísimas gracias a las dos, le echaron un montón de ganas y creo que se nota, se nota como esa naturalidad de cómo hubiera funcionado en un escenario real, ¿no? Obviamente con más pasos en el medio, pero al final hubiera resultado como lo mismo, ¿no? Entonces creo que básicamente la intención como del video fue eso, ¿no? De decir, Sabrosísima siempre trata como de dar historias de amor, ¿no? Ya sea amor entre pareja, amor de padre a hijo, amor, este, pues por diferentes conceptos y creo que poner en este momento esta historia de este tipo de amor que también está como todavía pues luchando como por de alguna forma dejarlo como lo que es, como al final pues algo natural, el amor no tiene como ningún rol de género, creo que encaja bastante bien, creo que sí era el momento en el que lo tendríamos que haber hecho y pues al final creo que resultó bastante bien, ya la opinión pública será la que mande, la que nos diga si hiciera por ahí o de plano pues no, ¿no? Pero no sé qué te pareció la música, el video, platícame. Muy bien, muy bien, increíble las locaciones, me gustó mucho, noté que están ahí en Texcoquito Muy padre y también mucho, me gustó mucho la cuestión del tema incluyente, ¿no? Entonces, este, pues no me queda más que felicitarlos, muy buena rola, el video va bien también, muy bien y ahora sí que a compartirle, ¿no? A ponerlo en todos lados, a moverlo por todos lados Yo haré mi granito de arena por aquí también y pues otra vez reiterar mis felicitaciones, amigos Piero, porque se sabe todos los lugares del país y de Europa, pues, si lo hubieran grabado en Amsterdam también te dicen las calles Así es La ventaja de tocar en los de abajo, mi querido Piero, recorre todo el mundo Ahí hemos dado unos rock and rolls Van dototototota, mi Piero Ay, más humildemente, dice Piero No más Querido Gassu, tu opinión de este trabajo en conjunto Pues tal cual, este, como le dije hace rato Cero pretencioso, digerible, chingón Lo que hace falta, ¿no? Lo que hace falta de repente en este contraste de la vida diaria, cotidiana en la cual la supervivencia ha sido como la constante de muchos de nosotros Y de, en todos, en todos lados, no, nada más músicos, ¿no? Entonces, ay, qué rico, o sea, que haya esta frescura, que haya esta, esta libertad Que se muestre esta libertad, que se rompan paradigmas Siempre se le agradece, entonces, yo le, le auguro muchos Pues mucha, mucha buena fortuna Y espero que mucha gente lo vea y lo comparta, lo disfrute Y se divierta Muchas gracias Además de Gassu, o sea, un hombre que, que tiene la fortuna de sacar discos Y parece que son siempre de diez sencillos, cabrón, diez éxitos, ¿no? O sea Sí, no, muy bien Este, todo, todo el trabajo tan bonito que he hecho los amantes de Lola Y que, bueno, Gassu lo conocí siendo prácticamente un niño en aquel concurso del rock Yo, mamá Tú también eras un niño, tú también eras un niño No te hagas ¿Ven? Este, y, y rozando Y pues también exponiendo la música, ¿no? Dándola a conocer Y la verdad es que, este, así es como funcionó Siento los amantes de Lola, de boca en boca, ¿no? Que, que fue, porque fue una, fue una rola la que se daba a conocer En la radio Este, pero de pronto Todas las demás hablábamos o las grabábamos en casetes Y la compartíamos con la demás gente, ¿no? Creo que es, que es una buena labor Esa, la que nos está diciendo el buen Gassu, ¿no? Hay que compartir este trabajo Está muy fresco Definitivamente hay que hacerlo, hermanos Porque es el único camino Hay que, hay que retomar Lo, hay que tomar todo lo bueno Todo este rollo que, que, que de repente se ha olvidado Por estar sobreviviendo, ¿no? Este, y, y Que bien lo dices, mi chava, este Esto era de boca en boca Entonces, de repente, en lugar de mandar así La pinche tragedia que pasó en no sé dónde Mejor le mandas un video a alguien para sacarle una sonrisa, ¿no? Este Qué chido, güey Está mucho más chido Así que, hagámoslo y, y que se, que sea un reguero de pólvora, ¿no? Así Que se expanda Pasa, mi Gassu Pasa que O sea, sabiendo que eres una institución, carnal En el mundo de las canciones Y en el, es la verdad En el mundo del rock Sabiendo eso En tu, en tu, digamos que En tu, en tu momento Que te permitas compartir Y dar este mensaje tan breve Como de rescatar Lo positivo Y dejar atrás Eh, el ego Eh, la historia Dejándolo muy atrás, carnal Qué bonito Qué bonito mensaje Que Hoy estamos haciendo una especie de enlace intergeneracional, ¿no? Porque Sí Porque alguien que, que oye los amantes de Lola No puede ver Más que para arriba O sea, no manches Los amantes de Lola, ¿no? Y las canciones que, que nos, que nos han enseñado mucho Entonces, de repente eso Compartirlo, ¿no? Con una institución Como es Hoy día Los de abajo Y toda la fiesta De la parranda Y un, y un tanto a este lado, ¿no? De hacer canciones En mi historia Por salón Los victorios Ahora Y la sabrosísima Como diciendo Güey, y yo estoy Dando pasos firmes Creo que esto es un Una especie como de conciliación Generacional En el rock and roll, carnal Entonces, yo agradezco mucho Que la banda que hoy nos esté escuchando A través de Del portal del Chava Rock Se lleve este mensaje, carnal Que en lugar de estarnos Tirando porquería Entre bandas Entre músicos Entre géneros Que nos demos cuenta Que tenemos mucho más Que sumar A comparación De estarnos señalando ¿No? Qué chido mensaje Gazú Te lo agradezco, carnal No, pues Al contrario Yo agradecísimo Estar aquí Porque O sea, ustedes son la muestra De lo que hay que hacer O sea, ve la camaradería O sea, eso O sea, se pone uno chinito ¿No? Porque de ahí surgió todo esto En un principio Era camaradería Y no tiene por qué perderse ¿No? Eso Y estamos ya como en una etapa En la cual hay que dejarnos De pendejadas Y de estar viendo A quién señalamos Como Esto es la culpa Y aquello Sí, hay cosas Que no nos gustan Que bueno Pero lo que nos gusta Y este rollo Y este rollo De realmente Acompañarnos En este viaje Que es muy breve Cuando pasas El quinto piso Y sabes que ya Ya te cambia la perspectiva Entonces Ya te dejas De pendejadas ¿No? A eso me refiero Hay que vivirlo Y ustedes pues Lo hacen Lo viven Qué chingón Poder estar aquí Un ratito con ustedes Y pues Echarle toda la buena vibra A Raúl A la sabrosísima Y a cada uno de ustedes Para que Sigamos en este camino Que es carrera de resistencia Pero que cuando Cuando se logran Esos pequeños sueños Como dejan Así el corazón Sí Yeah El quinto ¿No? Yeah Sí Muchas gracias Oye David No sé si cuando oías Que todos cuando se refieren A la paranda magna Como que Hacen que fiesta Que es nombre cierto ¿No? Porque en el nombre Llevan ahora sí Que el signo ¿No? De Y es un tema festivo Este que estamos escuchando Sí Realmente pues Como dices Decía un compa Del grupo que estaba Tenemos un nombre Así como que De desmadre De fiesta Y bueno Sí realmente pues Pues lo disfrutamos ¿No? Todo lo que hacemos Y también yo Cada uno de los que Estamos aquí Porque por eso Estamos aquí ¿No? Y realmente nos gusta Lo que hacemos Y pues ahorita yo Este video yo no No lo había visto No había escuchado El tema Pero Puta O sea me gustó un chingo Este Y es muy buena Muy buena canción Me llamó la atención Mucho la Bueno Estaba poniendo atención A las imágenes Etcétera A la música Y la frescura ¿No? La frescura que transmite Y que bueno O sea se te queda Se te queda ¿No? Realmente Este pues tiene mucho Tiene mucho que dar Esta rola Y pues igual vamos a estar Apoyando A la sabrosísima ¿No? Para para este Que se vaya difundiendo Y bueno Pues de hecho Pues ya este Empezamos de hace rato Compartiendo el flyer Para lo de este Esta charla Y etcétera Y pues felicitaciones A la sabrosísima Y a Timo también ¿No? Por este tema Tan tan chido Y por su participación En el video Y pues yo Me emociono ¿No? Cuando veo este tipo De este De colaboraciones ¿No? La neta Es que se pueden romper Barreras Y que no hay límites Para la música Realmente que se pueden hacer Muy buenos Este Feed Muy buenas Este Participaciones No importa Bueno o sea Digamos Tú eres Scat Tú eres punk Tú eres rock Tú eres reggae Etcétera Pero pues se puede Se puede combinar Bastante Y se ha ido demostrando ¿No? Entonces pues yo La neta Si estoy bien prendido Y quedo bien prendido De esta De esta charla De esta Invitación De este evento Y bueno Pues este Pues esperemos que De igual manera Pues un día Podamos hacer Algo Con la parana magna Con alguno De estos compas Que estamos aquí Por favor Puesto Gracias Y con Piero Ya hemos chambeado Un ratote Y pues ya Nos conocemos Chido De toda la De toda la vida Nos echamos Unas buenas Parranditas Mi querido Cometino Cuando éramos jóvenes Y bellos Sí pues sí Pues la verdad Que pues Estoy muy prendido No realmente Me quedo Con una muy buena Impresión Y la rola Da para mucho De verdad Que está muy chingona Gracias a los dos Y a mi David Muchas gracias Muchas gracias Y sí Raúl Y la neta Este Platícanos también Esta parte del video Ya nos contaste Algunas cosas Pero Qué complicado Es hacer un video Cuando no se tiene Presupuesto ¿No? Y me refiero A un presupuesto Grande ¿No? Porque Pues hay videos Que te cuestan 60, 80 mil pesos Y luego te dices Híjole ¿Por qué no tuve Estos 20 mil baros Para el helicóptero No hubo algo así Sí Madre Qué difícil La verdad Es que Sí Sí Se complica Un poquito Porque pues De alguna manera Pues nadie De los que estamos En la sabrosísima Pues tenemos Como una posición Económica Que digamos Ah pues ahí está ¿No? Pongo 20 baros Para el video Entonces de repente Como que ir juntando Los pesitos Y decir Bueno a ver Tenemos esto ¿Para qué nos alcanza? ¿No? Queremos meter dron ¿Cuánto cuesta el dron? Pues tanto Órale Y quiero rentar un coche ¿Cuánto? No pues esto Este A nosotros Actualmente nos está produciendo Los videos El mismo baterista Que es Y Mancilla Film Su Digamos Su proyecto Y él nos hace Pues un montón de facilidades ¿No? O sea del precio Que él está manejando regular Pues nos lo baja De manera considerable Este Nos facilita Como muchas cosas Entonces eso Nos ha ayudado muchísimo También A que el proceso De producción Pues de un video Sea un poquito Más llevadero No sea un poquito Pues menos complicado De poderlo ejecutar De repente También el tema De los horarios ¿No? Que ¿Cuándo puede fulanito? ¿Cuándo puede sutanito? ¿Es que yo no puedo ir hasta allá? ¿Es que N ¿No? Entonces Si ha sido un poquito Complicado En esa parte Del presupuesto De hecho Teníamos un chiste interno Cuando dijimos Vamos a hacer un video Con Timo Porque dijimos ¿Cómo que se le podría ocurrir A Timo Para un video? A ver Nosotros Vamos por poner una analogía Nosotros viajamos en metro Y a lo mejor Timo viaja en Uber ¿Qué será lo primero Que nos podría pedir? ¿No? Y entonces decíamos Ok A lo mejor Nos vamos a sentar con Timo Y Timo va a decir Ya tengo una idea Para el video Chicos Todo empieza En un helipuerto Vamos a ver Un helicóptero Pero aquí Así En toma Súper grande Nosotros decíamos Ojalá que no vaya por ahí Porque Pues no nos va a alcanzar El presupuesto ¿No? Va a ser como Timo Si está bien chido la idea Pero Creo que no No lo tenemos ¿No? Entonces Irnos a de cuando Como a esa parte Es decir Ser realistas ¿No? ¿Qué si podemos hacer? ¿Para qué si nos alcanza? Y que se vea bien Encontrar como ese pequeño Ese pequeño proceso Pues ha costado ¿No? También Le hemos cagado Un buen de veces En videos Pues en muchas otras cosas Que a lo mejor No salieron como queríamos Pero eso nos va dando Como la pauta Para saber por dónde Si Israel Haciendo videos Para mí Es de los mejores Productores actuales Para En la parte De la bibliografía Entonces Eso le suma muchísimo A que el resultado final Pues realmente tenga Como ese Ese alcance ¿No? Digo No es el video De los 60 mil Pero creo que compite Bastante bien En función De los recursos Que tenemos Así es Y vaya Y de eso le sabe También el Piero ¿No? Fue Fue linda María ¿No Piero? Un video Más recientes Que hicieron Ustedes por su cuenta ¿No? Exactamente Y siempre Como dice Raúl Es batallarle Ahí con Con Trabajar Hacer magia Con los presupuestos Maximizar Los recursos Y también Siempre Acudiendo Al apoyo ¿No? De la gente Los chavos Que nos ayudaron Para el video También se alivianan Entiendo Perfectamente Lo que dice Este Raúl Entonces Los que Estamos siempre aquí Luchando En la cuestión Independiente Pues si tenemos que hacer Con poco Mucho ¿No? Esa es siempre la tirada ¿No? Con poco Lograr mucho Y bueno Este es un buen ejemplo El video Te estoy queriendo De que con poco Se pueda hacer mucho Claro que sí Sí Que la neta Está precioso Les quedó tan bien Muy bien Y Tazú Pues ustedes Nada más hicieron De beber de tu sangre Un video Pero Con ese Hasta sin video No Espérate Este Fíjate Es muy chistoso Porque Sí Honestamente Pues sí nos tocó Probar las miles De la disquera Y todo el glamour Y Toda la Y también La ensartada Con las editoras Y los contratos Sin un te quiero En este Y en todos los universos Conocidos Y por descubrir O sea Los contrastes Y sí Fíjate que Curiosamente Pues en la pandemia Se ocurrió Se me ocurrió hacer esto De beber de tu sangre Y hablarle a mis cuates ¿No? Este Y faltaron Obviamente Algunos no estaban Algunos estaban ocupados Algunos como que no me pelaron Sale esto Y ahí viene otro Por fin Después de 30 años Ahí viene otro Igual en la independencia Con muchas ganas Con ganas De que pasen cosas De que Podemos decir Este sí es el oficial ¿No? Y al final Lo que se demuestra Es que uno Con el hecho De soñarlo Y de Buscar la manera De alguna forma Lo logra aterrizar ¿No? Y no tiene que ser Una cosa de mucho recurso Para que esté chingona La creatividad Va Sobre cualquier otra cosa Exacto Igual la música No tienes que irte a grabar A No sé A Nueva York Este La neta A estas alturas de la vida Es el amor Que le dedicas Es lo que Lo que transmina Y Y queda Y al final Logra cosas Yo creo que En ese sentido Todos nos identificamos ¿No? Amamos Lo hacemos con el alma Y seguramente Seguiremos así Hasta que el cuerpo aguante Dicen Dicen que una buena rola Suena Con guitarra y voz ¿No? No necesita producción No necesita Ni cuerdas Ni nada Guitarra y voz Y te enamoras de la rola Yo creo que igual Un video que tiene chispa Una banda Que te pone Es porque hay eso Creo que dijiste La palabra mágica Es creatividad Ingenio Originalidad ¿No? Te la crees Y afortunadamente Te la crees De sana manera ¿No? O sea Exacto Es lo más bonito Y bueno Este Hay El que sale una chava Que sacaron hace poco Bueno Ahora con la pandemia Creo que Fue cuando estaba la pandemia O algo así De mujer maldad ¿No? Sí Este Pues Lo hicimos ahí también En la hija de los apaches Acá que siempre Apoya a todas las bandas Ese lugar La verdad es chido Y Y si lo sacamos en la pandemia Porque Pues Estábamos detenidos Si queríamos No se podía Las salas de ensayo Estaban cerradas Todos ustedes recordarán Como Dijeron hace poco El apocalipsis ¿No? Para los músicos Etcétera Estaba bien cabrón La situación Pero pues Decidimos Pues hacer como Este video Que Que No necesitábamos nosotros Y creo que La La gente también ¿No? Este Una canción Que Que nos identifica mucho La parada magna Mujer maldad Y Y pues afortunadamente Pudimos trabajarlo Eh Un poquito Desde que empezara la pandemia Cuando todavía se permitían Los accesos A los lugares Y pues después Ya este Ya Eh Se pudo editar Yo cada quien en su casa Y etcétera ¿No? Y Y pues En la pandemia Salió este 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 video Que pues Como repito Ya Ya hacía falta Yo creo Para Para que se pudiera consolidar Un poco más la rola Sí Por supuesto Y Timo También te has aventado Ahí al ruedo Sí Carnal Creo que Eh La pandemia La pandemia Nos acentuó Nuestro lado Obsesivo Yo me levantaba Y todo el día Estaba catarrando A la banda Aquí en la casa Componiendo Grabando Y bueno Pues salió un disco Completo ¿No? Mi último disco Se llama Tropicus Y todo Todo se hizo aquí Y todo se hizo aquí en casa Todo se hizo en chanclas Y Y afortunadamente Pues tuvo Un O está teniendo Una vida Como muy folclórica Eh Sucedió esta conexión Con mi carnal El Shenka ¿No? Este Y lanzamos La última rola del disco Que se llama Vámonos al mar El disco ya estaba armado Un Un Mensaje Le gustó la rola Le dimos para arriba Y bueno Hoy la aceptación Tanto